Hace tiempo que nos vienen pidiendo que tengamos una mirada un poco más allá de las producciones intensivas y que veamos otras producciones que hay en el territorio, como en este caso la ganadería. Esta jornada que la organizamos entre la Distributiva San Pedro y las tres agencias. Bueno, la idea es estar en contacto con ustedes y como decía Laura, si hay a futuro temas que a ustedes les interese que vayamos abordando, les pedimos que nos haga llegar esa información de modo de ir consensuando con ustedes sus charlas, sus charlas. Lo que es, en estos ambientes bajos la tecnología no está tan desarrollada, pero nos sirve algunas cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer es esto, el relevamiento. Eso no lo podemos hacer en los pastizales, no está desarrollada una cosechadora de forraje y entonces te vas en el territorio y te decís, bueno, acá hay más productividad, acá hay menos y podés hacer un... relacionar la productividad con las características de la salud. La profilaxis, sí, en las enfermedades infecciosas en particular, aparte de todas las acciones tendientes a prevenir las enfermedades, sí, ahí vamos a hablar de inmunidad activa, o sea, todo lo que es la vacunación de los animales, la pasiva, que sería el consumo de calor por los terneros, sí. Ahí es donde puede haber un punto de quiebre entre estas discusiones, es decir, a ver, cuántos kilos por hectárea estamos produciendo y cosechando a dientes en el negocio. Y ahí quizá está esa discusión, si fertilizamos, no fertilizamos, ahí puede ser más... El punto más importante de la comparación era, cuando yo miro, en esta superficie no puedo hacer otra cosa que son bajos manaderos, listo, la agricultura comercial la descansa. O sea, hay un montón de variables para ver, pero digamos, del punto de vista productivo, yo coincido que hay que fertilizarlo, le sacás, le sacás más porque es la misma superficie, donde vos podés poner un animal, lo podés poner un animal y me diga que es también la cosa, si no, si no, para la misma persona.